Los artistas expresan la interpretación del mundo que conocemos, aunque a veces también crean un universo propio. Por eso, algunas veces representamos cosas que conocemos e identificamos fácilmente, y otras veces no. En las artes visuales podemos distinguir dos tipos de formas, las formas figurativas y las formas abstractas. Las primeras se refieren a las formas que representan objetos que podemos reconocer de nuestro entorno, como las nubes, las plantas, las personas, los animales o los edificios donde habitamos. Mientras que las formas abstractas no representan nada. Aunque sí que pueden expresar un sinfín de cosas, como estados de ánimo, movimiento, ritmo.